Durante la temporada estival, la música protagoniza las noches en la ciudad de las Tunas. Así lo evidenció la presentación en el Museo Memorial Vicente García González, del coro profesional de cámara Euterpe, dirigido por la maestra Alei Bizarraús. Para la ocasión, Euterpe interpretó obras de la música renacentista y contemporánea. Uno de los momentos más emotivos del concierto fue el dedicado a recordar la vida del compositor argentino Astor Piazzolla, autor del tango Adiós Nonino. También se escucharon Son Mercedes de Leo Brauer, Vértigo de Lluvia de Fran Fernández y el arreglo de la emblemática canción 20 años, realizado por Electo Silva. Euterpe, musa griega de la música, inspira cada proyecto de la agrupación tunera, fundada en 1993. Euterpe tiene varias proyecciones a partir del segundo semestre del año. El primero lo que tenemos es celebrar los 22 años de fundado, el 28 de septiembre. En octubre la jornada provincial de conciertos, que por supuesto vamos a participar. Queremos también proyectarnos hacia el Festival Internacional de Coros la primera semana de diciembre. Y para finalizar el año, Euterpe siempre está celebrando su concierto de invierno o concierto de Navidad. Los integrantes del coro Euterpe se entregan en cada presentación y de esta manera su canto colectivo gana adeptos en toda Cuba. Gianni López Brito, LTV Noticias.